Tengo problemas, también efectos vocales Tengo problemas, también efectos vocales No hay que me pare, cuando resbalen este bache ¿Por qué rogarte, si vivo de este aire? Odio amarte maldito dolor que tú desenfrenaste Soy X a la derecha, siempre restando el tiempo Para que pase rápido este maldito dolor que llevo dentro Secuelas vivas, una silla vacía Tú con otro y yo observándome, como la silla Yo generando, comiéndome algunos cuerpos Sacrificios para no ir al infierno Para no ir al infierno Entrando a paso a mi pasado Bienvenido futuro alocado Dinero el único que le he importado Que le he importado Ah, sí Tengo problemas, tengo Ah, también efectos vocales Soy X a la derecha, siempre restando el tiempo Huele a podrido en el lado que yo estoy Navegando en las torretas, camelinas, ahí te voy El día de hoy, no voy a dormir, mucha hierba con mis panas, muchas hojas va a escribir Somos sigilosos, por eso no nos ves, si es que estamos esperando a que se acerque más el pez No voy por uno, tampoco por tres, voy por todo el mundo entero porque en mi familia hay fe Y porque yo sé que puedo Me van a escuchar y van a quedar afuera del ruedo Solo son pocos los que escupen fuego Y ahora son mis locos los que dominan el juego Estamos sedientos de sentir la victoria La UF sigue al mando cambiando la trayectoria Estamos sedientos de sentir la victoria La UF sigue al mando cambiando la trayectoria Ah, sí Disciplina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!